¿Qué es eso? ¿La cosa limeña, yo? ¿Y el legorno? ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Qué tiene? Es... ¿Qué es? ¿Qué tiene? Es puré... ...pure de... ...fago amarilla. ¿Ya? Tiene atún, palta y maíz. Un poco mercante. ¿Está suave, no? ¡Mmm! 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 ¿No es guacamole? Sí, pero coman... Corapeño. ¡Mmm! ¡Mmm! Ay, ablojalapeño. ¡Mmm! 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 ¿No es pano, si es un puerto? Están muy picantes, ¿no? ¿Están bien? ¿Qué es eso? A ver. ¡Está saliendo hasta la hora! ¡Dale, no va, Rodríguez! ¡Dale, no va! ¿Y quién me lo saco a todos? ¡Ah! ¡Nom! Para dos nomás ir ahí comiendo cuchillo el Plex inglés, Pero eso es... eso de... eso de... eso de bañilato, ¿no? Que el mío tenía prima, pero esto estaba... Eso es como un puré, ¿no? ¿Cierto? Se llama Causa de Viño. Pero está hecho. Me gusta el guacamole asombrado. Pero esto no recuerdo de repente... ¿Es la misma? No, en directo! En directo para la Radio Operativa estoy informando sobre la degustación en lo que es. ¿Pillato? ¿Pillato? ¿Y qué dice mi Tami? Yo ando conmigo. Espérame. y la Paula ya como media hora aquí en la mesa he trabajado todo el día Paula, ¿por qué no me dais de su costa? no te va a bajar la Paula no te va a bajar Paula, tengo un platito ¿y platos? Paula, yo tengo un platito aquí un platito peruano peruano del Perú hasta el cocinero tenía pinta de peruano ahí está ¿qué es el cocinero? ¿tiene pano? ¿está Nico el cocinero? no, pano la comida es que se propone compartir ¿con quién? yo lo comparto dale nomás con la mano dale nomás con la mano yo quiero de esto hay más platos para ser